Y, Doc, ¿cuántos golpes has dado con el chico? Si no puedes confiar en mi palabra, vuelve a ese puto elevador. ¿Nunca oíste del cuatrero de la 400? ¿Un cafre al volante? Sí. El fantasma que trajo policías yendo a 200 en la 85. Sin faros, luces de frenos desconectadas. Los hizo ir en círculos en el cruz espagueti, dejándolos atrás todas las veces. Era el muchacho. ¿No fue hace 10 años? Sí, como dije, era nuestro chavo. Se ha volado coches desde que alcanza los pedales. Se robó mi Mercedes. Tenía mucha mercancía. Lo vi en acción, pero no lo detuve, porque me quedé pasmado por los huevos de ese niño. Él no sabía quién era ni lo que valía esa mercancía cuando la botó. Pero cuando lo encontré, le dejé bien claro quién era yo, de lo que era capaz y lo que me debía. Y desde que me empezó a pagar, también me ha mostrado de lo que él es capaz. ¡Guau! Les hice todo un mapa con tiza mientras hablaba con prisa. Es cabronamente impresionante, ¿no? ¡A misa! ¡Rezemos! Baby, ¿nos sigues?